¡Mucho trabajo y gran entrenamiento para las chicas de la Selección Colombia de nado sincronizado que apuntan al podio en el suramericano de Argentina. El proceso de este deporte en Colombia tiene que llegar a una Olimpiada por primera vez y en Argentina tendrán la posibilidad de mirar qué tan cerca o lejos están de este objetivo. En las prácticas se nota que Paisas y Vallecaucanas apenas comienzan a conocerse. Encontrar las sincronizaciones es el objetivo del equipo colombiano que inició trabajos en aguas antioqueñas. Se van a trabajar las coreografías de equipo que son tres coreografías, dos coreografías de dúo y dos coreografías de solo. Con 10 deportistas el equipo colombiano se sumerge en Medellín de cara al suramericano abierto de Argentina. La idea de nosotros es pelearles esa medalla de plata a las argentinas. Un objetivo para el que Paisas y Vallecaucanas hunden su histórica rivalidad. Cuando hay campeonatos nacionales pues somos rivales, pero cuando es Selección Colombia siempre es una muy buena unión. El equipo colombiano estará hasta el 20 de este mes en Medellín, luego la concentración se trasladará a Cali y el 4 de octubre la selección viajará al suramericano de Argentina.